¡Suscríbete! Ya está cansada y directamente ha roto su silencio Le ha dicho directamente que ella está ya cansada Que no va a perder el tiempo con ninguno de ellos Que ya está bien Ha dicho que sabe perfectamente lo que quiere No solamente dirigiéndose a María Patiño Sino que también lo que sabe perfectamente que quiere No es otra cosa, sino que intentar buscarla Para que le conteste, para armar de ellos de ahí a un circo Y empezar a decirlo Ha dicho claramente Rocío Que para ella María Patiño no es ninguna profesional Ni tiene ningún tipo de credibilidad Porque además le ha recordado directamente Primero, que en su día ya le dijo que ha puesto una denuncia falsa Y no lo ha demostrado Segundo, que su padre había estado poniendo unos carteles Con la palabra maltratador Para en este caso dar a entender que él quería hacerse más la víctima Tampoco lo ha podido demostrar Ni lo ha demostrado Y que además es una periodista que tiene demandas penales Por todo eso, es por lo que ella dice Que María Patiño no es ninguna profesional Así que no se va a permitir ni la molestia Ni de tan siquiera contestarle Ha dejado muy claro que ella Lo que dice es lo que ella piensa por ella misma Que en ningún momento Ella es el brazo armado de su padre Y que si en su momento, cuando él entró a gran hermano Decidió salir para defenderle Que fue porque lo quiso hacer Ha dicho que es totalmente falso Todo lo que está hablando de ella Y que por ese motivo las cosas las van a aclarar Pero sí que las van a aclarar Y no va a ser en un plato de televisión Va a ser en un juzgado Lo tiene muy pero que muy claro Que va a poner una demanda En contra de esas palabras que María le dijo Se lo ha dicho claramente Además le ha preguntado Tú dices que yo hablo en boca de mi padre Y tú María Patiño En boca de quien hablas María Patiño En boca tú de quien estás hablando Ha dicho Rocío que ya es insufrible Todo lo que está pasando Que ya no se le puede hacer más daño Del que se le está haciendo Que ya no saben lo que hacer para picarla Para sacarle de sus casillas Para intentar hablar sobre ella Que ella no habla de ninguno Que ella intenta hacer su vida Lo más tranquila que puede Pero que ellos no Gracias por ver el video